Con el inicio del evento, Cienfuegos se convierte en la capital de la colografía, una de las técnicas más jóvenes del grabado, con la presentación de una treintena de obras en el evento. Este evento es muy importante ahora mismo en el país, porque estamos trabajando una técnica que en el país no existe un concurso nacional dedicado a esta técnica. Y si es en homenaje a Berkia, es más importante todavía para los artistas Cienfuegos. La cita contribuye a ampliar las posibilidades creativas de los participantes que ya desarrollan su labor creadora en esta y otras manifestaciones de las artes plásticas. Intercambiamos sobre técnicas nuevas, sobre su obra, a ellos les ha interesado mucho el trabajo de nosotros y lo mejor es que van a salir nuevos proyectos de este intercambio cultural entre México y Cuba. Se requieren y son muy necesarios y eso enriquece, no nada más al creadorcito, pero también la gente que ve la obra, que hay en contacto directamente con todos. Culturalmente y artísticamente nos crea una hermandad como artistas, de hacer proyectos, de alternar el trabajo, de invitarlos a ustedes, invitar aquí a nuestros hermanos cubanos, invitarlos a México, así como ellos nos están invitando como ahora que estamos aquí. Es el evento de colografía Belkis Ayón, un espacio donde destaca el lenguaje artístico único caracterizado por la riqueza de matices y texturas. Alien Armas Enríquez, Notisur.